Buenas noches, a las 0.40 horas aproximadamente, nos convocan por un incendio en una planta, una saitera, en la que es la Circunvalación Oeste, Parque Industrial de la Ciudad de Leones. Así que bueno, nos llegamos al lugar con una unidad sanitaria y dos unidades de incendio, pudimos contactar. En el incendio estamos localizados en un tubo que une la novia con los hilos. Así que bueno, se procede a la extinción. Se da, bueno, una cuestión de seguridad importante para este tipo de situaciones, ya que esto sí lo corren peligro de explosión, ¿no? Sí, sí, sí. Por el polvo en suspensión y demás. Bueno, estuvimos trabajando unas casi tres horas aproximadamente, se logró controlar sin que pasen mayores, ¿no? ¿Cuántos participaron en el siniestro, está bien? Sí, participamos tres unidades con 14 bomberos aproximadamente. Tiramos aproximadamente dos mil litros de agua, más o menos. Bien. Por eso digo, no pasó en mayores, se pudo contener en esos tubos al día, el incendio, y afortunadamente que peinó más. Nosotros cuando llegamos a uno de los tubos, se veía que tenía fuego en su interior, ya no que salía en el exterior, ¿no? Y bueno, logramos subir a la noria, que es unos 30 metros de altura aproximadamente que tiene. Y ahí, desde una boca, se arroja agua, que pasa por ese tubo que es donde estaba después. No sé si más o menos me siguen. ¿Cuántos operarios había en el lugar trabajando en esa hora o estaba solo el lugar? No, no, una planta que trabaja las 24 horas. Bien. Nosotros estuvimos trabajando a la par del encargado, que se encargó de sacar las secadoras, de cerrar los hilos, de vaciar el hilo y demás. Bien. Pero, si hubo una planta que trabaja las 24 horas, no sabré decir cuánta gente. Afortunadamente no pasó en mayores, se pudo controlar, así que bueno, está todo bien.